La Casa Blanca presentó una nueva propuesta de reforma migratoria basada en un sistema por méritos y que no contempla a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Legisladores estadounidenses denunciaron retrasos deliberados en los procesos inmigratorios. Las denuncias apuntan a las agencias federales. El final del juicio del siglo. Así ha sido catalogada la sentencia para Joaquín, el Chapo Guzmán, que él considera es injusta. Las denuncias de uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos continúan en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En Puerto Rico, continúan los llamados para que renuncie el gobernador Ricardo Roseló, tras la filtración de los comentarios que el gobernante hizo en un chat grupal privado. Iniciamos con el detalle de las informaciones. La Casa Blanca presentó una nueva propuesta de reforma migratoria basada en un sistema por méritos, pero que no contempla a los más de 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos y no cuenta con el apoyo del Congreso. Nueva propuesta de reforma migratoria de la Casa Blanca. El presidente vuelve a presentar una iniciativa que da prioridad a la inmigración por méritos y que deja fuera a los 11 millones de indocumentados que se estima que hay en el país. Donald Trump busca que el Congreso apruebe un proyecto basado en un fuerte componente de seguridad nacional y que implementaría un sistema de inmigración legal que prioriza a quienes hablan inglés y tienen una oferta laboral y reduce las opciones de reunificación familiar. El encargado de diseñar esta propuesta ha sido el yerno del presidente, Jared Kushner. Ahora el siguiente paso es planear una estrategia con los líderes republicanos del Congreso para llevar la propuesta a los plenos de ambas cámaras, pero nada indica que se vaya a dar a corto plazo. Los demócratas ya han rechazado la propuesta y han dicho que no están dispuestos a negociar un acuerdo migratorio hasta después de las elecciones presidenciales del año que viene. Trump, por su parte, está utilizando esta cuestión como herramienta de campaña, culpando a los demócratas de un sistema que ha llevado a saturar los servicios migratorios del país. Bricio Segovia, Vod de América, Washington. Y en más sobre este tema, legisladores estadounidenses están denunciando retrasos deliberados en los procesos inmigratorios en los Estados Unidos y las denuncias apuntan hacia las agencias federales. No solo las nuevas reglas que restringen la solicitud de asilo en la frontera sur generan polémica en Estados Unidos. Legisladores del Congreso también denuncian retrasos en los procesos internos de inmigración para obtener residencia y ciudadanía. Y las críticas tienen como objetivo a la administración Trump. Esta es una forma de un segundo muro administrativo y conocemos sus esfuerzos, maliciosos esfuerzos para tratar de construir un muro. Pero él intenta lograr eso de muchas maneras, incluso administrativamente cerrando estas oficinas que solo sirven para hacer que el proceso sea más difícil para que los inmigrantes, individuos y familias se unan. El representante demócrata Adriano Espaillat asegura que actualmente los procesos migratorios están un 96% más lentos que el año pasado. El tiempo de procesamiento de casos aumentó sustancialmente en el año fiscal 2018, incluso cuando los volúmenes de casos recibidos parecen disminuir considerablemente. Las denuncias fueron expuestas en una audiencia realizada en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, donde miembros de la Oficina de Inmigración expusieron sus limitaciones. Otros factores como los cambios legales, la promoción de ciudadanía y la implementación de nuevos requisitos procesales, como los controles de seguridad, los nuevos programas de inmigración y los cambios de políticas, han afectado nuestros procesos y tiempos de procesamiento. En un testimonio escrito al que tuvo acceso la Voz de América, el organismo asegura que en los últimos años ha habido una demanda extraordinaria y creciente de sus servicios, y que durante el año fiscal 2018 se adjudicaron más de 8 millones de solicitudes y peticiones. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Y en otro tipo de informaciones, como el final del juicio del siglo, así fue catalogada la sentencia a Joaquín El Chapo Guzmán. El mexicano reaccionó al respecto y dijo que la sentencia es injusta. Minutos antes de ser sentenciado a cadena perpetua, Joaquín El Chapo Guzmán aprovechó para ofrecer sus últimas palabras al mundo. Aquí no hubo justicia. El narcotraficante mexicano explicó el miércoles a un tribunal de la Corte Federal de Brooklyn que no solo ha sufrido tortura en sus 30 meses de encarcelamiento en Estados Unidos, sino que además el juez que llevó su caso ignoró las acusaciones de mala conducta, que según Guzmán, demostraron varios miembros del jurado durante su juicio. El juez Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua. La sentencia llega cinco meses después de que un jurado lo declarara culpable de 10 cargos relacionados con el narcotráfico. El capo de 62 años, que era protegido en México por un ejército de sicarios y una compleja red de corrupción, fue extraditado a Estados Unidos para su juicio luego de fugarse dos veces de cárceles mexicanas. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y continuamos con más temas. Las denunciadas violaciones a los derechos humanos en Venezuela fue uno de los temas que se trató en la Organización de Estados Americanos después del informe que rindiera Michelle Bachelet. Sin embargo, no se ha logrado llegar a la votación para obtener una resolución en el tema. Las consideradas sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela fue el tema de discusión y debate en la Organización de los Estados Americanos. Allí Paraguay representando a siete miembros de la OEA propuso una resolución para condenar la situación en el país sudamericano y solicitar una investigación independiente y exhaustiva. Esto después de la publicación del informe de Michelle Bachelet. Sin embargo, no se votó hoy, como confirma el embajador de Estados Unidos ante el organismo Carlos Trujillo. Bueno, no se va a votar en la resolución hoy porque el informe salió la semana pasada. La resolución apenas fue circulada hace un día o dos días. Esta mañana unos países lo recibieron. Necesitan el tiempo necesario para las consultas, pero se va a presentar en la próxima sesión de la OEA. Solo Nicaragua disintió sobre las violaciones en Venezuela, mientras los otros países las reconocieron. Gustavo Tarra, embajador ante la OEA del gobierno interino de Juan Guaidó, subrayó la importancia de estos reconocimientos. La situación general de Venezuela es una crisis humanitaria global y todos estos esfuerzos denotan el interés de la comunidad internacional por aportar algún elemento de solución a esta crisis. Se decidió no votar la resolución hoy porque se quiere una resolución por consenso, o sea, una resolución que tenga la unanimidad de votos para poder reconocer las violaciones de los derechos humanos ahora en Venezuela. Esto explicaron los diferentes miembros para enviar un mensaje diferente respecto al mensaje que se envió en pasado y para condenar de manera poderosa las violaciones de los derechos humanos. Yo soy Jacopo Luzzi en la OEA, aquí en Washington, Voz de América. Estamos de regreso con ustedes. Continuamos en Sudamérica, hablando de Venezuela. Y es que las denuncias por violación a los derechos humanos dirigidas al gobierno de Nicolás Maduro continúan. Esta vez, una organización estadounidense ha presentado imágenes que presuntamente fueron obtenidas de las víctimas. Nuevas imágenes grabadas por quienes, según la Fundación de Derechos Humanos, Robert F. Kennedy, son víctimas de violaciones de derechos humanos, han sido publicadas para documentar lo que la organización afirma tuvo lugar entre el 22 y 23 de febrero de 2019 en la frontera entre Venezuela y Brasil. De acuerdo a esta denuncia, fuerzas militares venezolanas abrieron juego contra mujeres, niños y hombres de pueblos indígenas de la comunidad Umaracapay y en Santa Elena de Guayrén, quienes desarmados pedían se aceptara la entrada de la ayuda humanitaria del presidente interino Juan Guaidó. Nosotros lo que hicimos fue entrevistar a varias personas heridas durante los hechos, tanto en Umaracapay como en la represión violenta en Santa Elena de Guayrén el 23 de febrero. Y los videos confirman las declaraciones que todas estas personas nos hicieron. Explicó a la Voz de América en conversación vía Skype Angelita Báenz de la Fundación RFK Human Rights. La organización ha denunciado la muerte de 7 civiles, 57 heridos y 62 personas arrestadas en este incidente. Sin embargo, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, negó a la Voz de América esas acusaciones. Los pueblos indígenas en Venezuela pasaron de ser invisibles y perseguidos a ser protagonistas y a ser parte fundamental de la vida del país. Y agregó Todos estos son alegatos absurdos para tratar una vez más de agredir a Venezuela. Ninguna de las personas involucradas del régimen de Maduro en estos hechos está ni siquiera enfrentando un proceso disciplinario, mucho menos un proceso penal. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y el más sobre este tema, el más reciente informe de la ONU constató un retroceso en Venezuela y es que la proporción de personas que pasan hambre en este país se ha multiplicado por cuatro en los últimos años. La crisis alimentaria hace estragos en la salud de los venezolanos, según revela una investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En la nación sudamericana es común cómo se ha denunciado que las personas han reducido su talla y se acuestan con hambre. El señor Armando Moreno manifestó lo complicado que es para los venezolanos acceder a los alimentos. Para un grupo de especialistas, durante un foro realizado sobre perspectivas agroalimentarias en Venezuela, la crisis que atraviesa la nación tiene solución. Que hay 6,8 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, por lo tanto creemos que hay que dar esta respuesta desde todo el enfoque de la cadena agroalimentaria, la producción primaria. Hay que hacer un proceso de innovación tecnológica al servicio de la agricultura. Tras investigaciones nos indican que Venezuela tiene un tercio de los alimentos que requiere para satisfacer la necesidad básica de su población. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro por su parte, así como varios funcionarios de su administración, han ratificado su apoyo a la FAO y su intención de trabajar por la seguridad alimentaria y para eliminar la pobreza en pro de un mundo más sostenible. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Y nos vamos ahora hasta Centroamérica, específicamente Nicaragua. Y es que dos periodistas que permanecieron encarcelados durante seis meses durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, recibirán un reconocimiento internacional. Con humildad, así recibe el periodista Miguel Mora el galardón que el Comité para la Protección de Periodistas le entregó a él y a su colega Lucía Pineda. Ambos estuvieron encarcelados por seis meses en Nicaragua. Este organismo internacional otorga este reconocimiento por la valentía de los dos reporteros. Primero dándole gracias a Dios, porque de ellos viene todo, de él viene todo este reconocimiento. En primer lugar, por mantenernos con vida en medio de la prueba y de la crisis. Lo recibimos también como un compromiso, un compromiso no solo mío, sino de todos y cada uno de los periodistas profesionales, dignos en Nicaragua. Recientemente, Miguel Mora demandó al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la confiscación de su canal de televisión. Mora explicó a La Voz de América que las autoridades se niegan a devolverlo. Nos están confiscando y eso está ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y estamos exigiendo que el Estado nos indignice, nos regrese, nos indignice y que pare todo tipo de represión. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez explicó a La Voz de América que la confiscación del medio fue conforme a la ley. Si está violentando la ley y la ley dice que se le puede confiscar, no veo por qué. Porque no está haciendo periodismo, no está haciendo libertad de expresión, está envenenando a la gente. En un año de crisis sociopolítica, organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizan más de mil agresiones a periodistas y medios de comunicación. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y nos vamos ahora hasta Puerto Rico. Continúan los llamados para que renuncie el gobernador Ricardo Rosselló, después de algunos comentarios que hiciera en un chat privado. El Departamento de Justicia de Puerto Rico llamó a indagatoria al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y a los 11 participantes del polémico chat privado del funcionario. La citación llega después de que Rosselló asegurara que no piensa renunciar a su cargo. Mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que todo lo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella. Desde que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó los mensajes, las protestas no se hicieron esperar. En los mensajes, presuntamente enviados a través de Telegram, entre diciembre del 2018 y enero del 2019, se aprecia que Rosselló y otros miembros de su equipo de trabajo se burlan y utilizan lenguaje sexista, homofóbico e inapropiado para referirse a diferentes personalidades. Él y su gente se burlan de las víctimas del huracán María. No podemos tener a alguien que esté en el cargo representándonos y que no le importa a su gente. El gobernador nos ha faltado el respeto de muchas maneras en esos chats, así que estamos realmente enojados por eso y lo queremos fuera. El escándalo de los mensajes llega justo después de que tres miembros de la administración de Rosselló fueran arrestados por corrupción. Yasmín López, Voz de América, Washington. Estamos de regreso con más información. Europa y Estados Unidos están deliberando sobre un nuevo acuerdo fiscal. que pondría en juego la aplicación de impuestos a gigantes tecnológicos como Facebook y Google. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que los ministros de Finanzas del G7 habían llegado a un nuevo acuerdo sobre la aplicación de impuestos a las empresas privadas sin presencia física como Facebook y Google. Le Maire dijo que esto implica reasignar las ganancias de estas compañías, así como también impuestos justos. La reunión ha expuesto las diferencias en las opiniones sobre cómo grabar a las empresas digitales. Los Estados Unidos y Francia en particular han estado en desacuerdo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stevie Munich, le dijo a Le Maire que el gobierno de Estados Unidos se opone a los planes de París de imponer impuestos a los gigantes tecnológicos. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y en Gran Bretaña, los diputados y el futuro nuevo primer ministro tienen posiciones encontradas sobre el acuerdo para salir de la Unión Europea. Los legisladores británicos han puesto un obstáculo en el camino de cualquier intento de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea sin un acuerdo de divorcio. La Cámara de los Comunes aprobó una moción este jueves que impide que el gobierno suspenda el Parlamento en las semanas previas a la fecha de salida programada para el 31 de octubre en el Reino Unido. Boris Johnson, quien probablemente será elegido como nuevo primer ministro de Gran Bretaña, la próxima semana no ha descartado tal suspensión si los legisladores tratan de bloquear su plan Brexit. Johnson ha dicho que el país debe abandonar la Unión Europea a tiempo, incluso si eso significa abandonar el bloque sin un acuerdo de divorcio. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. En el siguiente resumen compartimos con ustedes más información sobresaliente. El tifón Danas está provocando fuertes lluvias en Japón y se espera que dure hasta el fin de semana. Las tormentas han provocado inundaciones en la región de Kishu. Autoridades advierten a los residentes sobre lluvias intermitentes, más inundaciones, deslizamientos de tierra y olas altas. Un oficial de bomberos dijo que al menos 23 personas fueron reportadas como fallecidas en un incendio provocado en un popular estudio de producción de animación en Japón. Un hombre irrumpió en el edificio de animación y comenzó el incendio dejando decenas de personas heridas, algunas de ellas de manera crítica, dijeron las autoridades japonesas. Los efectos de la tormenta tropical que azotó Filipinas también se sintió en Tran, en el sur de Tailandia, que se encuentra al otro lado del mar de China meridional. Los fuertes vientos soplaron sobre un árbol de 50 pies de altura que derribó los postres de electricidad y causó un apagón en el área de playa de Pakmen. La tormenta tropical se está moviendo hacia el norte a 30 kilómetros por hora. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y así cerramos esta emisión de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!